Y está con nosotros el señor rector del CESA, del Centro Superior de Administración. Doctor Henry Bradford, muchas gracias por acompañarnos. Usted, rector de una de las universidades quizás más reconocidas también de nuestra capital, de la ciudad de Bogotá. Importante su testimonio desde el enfoque en la educación privada. ¿Cómo ha sido toda esta articulación en medio de la pandemia, colaborando gobierno y también las universidades? Pues muy buenas noches, señor presidente, ministros y compañeros de la mesa y a todos los colombianos. Es un placer estar con usted en este programa. Pues esto ha sido un reto muy grande y, como usted lo decía hace un momento, un reto de adaptación también para todas las instituciones de educación superior. Creo que este proceso de regreso a las aulas tiene que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, el cuidado. Sin lugar a dudas, tenemos que mantener el cuidado de nuestra comunidad. Obviamente, teniendo los lineamientos del gobierno nacional y del gobierno local, pero es fundamental esos protocolos de bioseguridad. De hecho, le cuento, señor presidente, que fuimos la primera institución de educación en obtener el sello ICONTEC de operaciones bioseguras hace un par de meses. Y eso le da tranquilidad a nuestra comunidad. En segundo lugar, las instituciones hemos tenido que hacer fuertes, grandísimos esfuerzos en temas logísticos y en temas operativos. Grandes inversiones en tecnología, en acompañar a nuestros docentes, en apoyar también con diferentes herramientas a nuestra comunidad, docentes y estudiantes. En fin, todo eso para poder garantizar la calidad en ese proceso de enseñanza y aprendizaje tan importante para las instituciones de educación superior. El acompañamiento a la comunidad fundamental, no solo en temas académicos, sin lugar a dudas, pero también en los temas de bienestar físico y emocional. Porque esta situación ha golpeado mucho a la comunidad y es importante que las instituciones de educación estemos cerca de nuestra comunidad, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y también de las familias. Y estamos evaluando constantemente la adaptación, tanto de docentes como de estudiantes, a este proceso híbrido, a este proceso nuevo que estamos teniendo, digamos, en estos últimos meses o en este año, pero garantizando siempre la calidad en la formación.